Bueno gente de YouTube, seguimos con este de Quarry, estamos ya a punto de terminar, vamos en el capítulo 7, así que vamos a seguir, primera muerte, nos ha muerto, creo que se llamaba Abigail, si no me equivoco, Abby, por no haber disparado, pues se transformó el novio, el novio entre comillas, y nos arrancó la cabeza, literalmente, nos arrancó la cabeza. Seguimos, continuamos, vamos allá, Ryan, capítulo 7, el pasado que arrastramos, esta la chica que estaba con Max, recordáis, ¿no? Laura, el inicio del juego. Joder, qué puto frío, tío, de verdad, ni unos focos dan calor. Ah, ahora va a contar la historia de Laura, lo que le pasó al principio del juego, recordáis, está bien, este capítulo va a ser exclusivo de Laura, seguramente. Y bueno, una persona, una que nos ha muerto, por ahora, uno. Bueno, el otro se convirtió, supongo que también va a morir, a menos que haya una cura. Vamos a ver. Es Seriz. Ese es Max, supongo. Llamar. No, no va a llamar. Mejor no llamar. O se está convirtiendo Max, eh, posiblemente. Max sea uno de esos... Yo digo hombres lobos, pero bueno, lo que sea, yo creo que son hombres lobos, no lo sé. Y cantro, pues por así decirlo. ¿Qué cojones? Verás. Las cosas se van a poner feas. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pasa aquí. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Se acaba de transformar. Se acaba de transformar. Tenemos que ver cuando pierde el ojo. Que lo va a perder. Ya sabéis que ella cuando se nota tiene un parche en el ojo. ¿Qué has hecho, Max? Cállate. ¿No puedes? ¡Cállate! Esto es un interrogatorio. Yo pregunto. Tú respondes. Nombre. Tu puta madre. No te ve. Que te jodan. Ahí estamos. Claro. Aquí, venga, va. Cuando digo nombre. Tú me dices cómo te llamas. ¿Me he explicado bien? Tienes mi carnet. ¿Sabes leer? Exacto. Soy un agente de la ley. Necesito que hagas lo que te diga y respondas a todas mis putas preguntas. Me da igual. Me da igual lo que seas. No puedes retenernos así. No es legal. Quiero un abogado. ¡Para! Tengo derechos. Cierra la boca y escúchame o vamos a tener un problema. ¡Que tengo derechos! ¿Quieres tener problemas? No voy a decir una puta palabra. Y quiero mi llamada. Y quiero mi llamada. Intrigada. Vale, Sheriff. Vale, Sheriff. Hackett. Espera. Hackett, ¿cómo? ¿Chris Hackett? No cambies de tema. ¿Qué coño está pasando, tío? No tienes ni idea de lo que pasa aquí. No tienes ni puta idea. Te has metido en una mierda suprema. El tipo de mierda de... ¡Ay, mierda! ¡Que nos matan! Y tú... Te has metido en una mierda suprema. Me encanta, tío. Me encanta. Te has metido en una mierda suprema. Ya sabes que dices... ¡Mierda! ¡Pasa algo! Es buena, tío. Una mierda suprema, tío. Es cerrar la boca y hacer lo que yo te diga. ¿Me entiendes? ¡Que te den! Vamos a decir eso. Deja de decir gilipolleces, payaso. Hoy vengo en plan agresivos hoy. Hoy vengo en plan agresivo. Hoy vengo en plan que nadie me toque los cojones. ¿Qué cojones nos atacó anoche? ¿Y por qué nos has arrestado, loco de mierda? ¡Payaso! ¡Llévame con Max! Mejor no. ¡Ahora mismo! Mejor no, Laura. Mejor no. Con Max no. Ya no es Max. Ahora es Verstappen. Te voy a llamar con Max, va a decir. Ya veis. Tus deseos son órdenes. A la vez. ¿Quieres ver a Max? Vamos a ver a Max. ¡Arremeter! ¡Toma! Vamos ahí. Toma, pilletazo. No le caes bien a la policía. Ni me importa. O sea, no quiero caerte bien. Ah, no. Es Max. ¿No se ha convertido? ¡Eh, tú! ¡Capullo! Ah, porque es de día. Entiendo. ¿Quieres decirnos qué está pasando? ¡Max! ¡Sé que me oyes! O es ese que llevó allí y no se vea... Si no, al principio... ¡Mierda! Se convirtió, ¿no? Preocupada. Sí, sí. Es la misma celda, ¿eh? Estoy algo dolorido. Pero más o menos bien. Entonces quiere decir que si hay una cura se puede salvar. El problema es que con Abigail no disparamos al otro. Si hubiesen disparado, ella no hubiese muerto. Qué pena. Suspicaz. Sí, nuestro carcelero ha insistido mucho y ha intentado que confesara. Pero la verdad es que no ha llegado a saber que tengo que confesar. ¡Joder! ¿Qué te ha hecho para que hables? Tengo los pies puestos aquí en la calefacción. ¿Perforadora? No. No me estaba torturando. ¿Quién se ha creído que es? Parece que es el sheriff de Northkill. ¿Northkill? Sí. ¿Max? ¿Qué? ¿Has mirado alguna vez el mapa? Hackett's Quarry en Northkill es el pueblo. Ah. Y la cosa mejora. En su placa dice que se llama... Hackett. Se llama Hackett. ¿Qué te ha dado? No es que vaya a desfilar en la semana de la moda. Te lo puedo asegurar. ¿He dicho que podáis hablar? Sarcástica. No sabía que necesitábamos tu permiso, detective imbécil. Ah. Es un país libre, agente cerebro. De serrín. De serrín. Lo tratamos mal, ¿eh? Se lo merece. Que nos tiene encarcelados, no te jode. Sin hacer nada. Muy bien. Saca las manos. Venga. Te toca. Vamos. Yo no me muevo, hablemos aquí. Venga. Oye. Eh. Vamos. Suéltame. Venga. Muévete. Buen, chico. Demasidad cinemática este juego. Es como es todo cinemática. Eh. Ya está bien. Firme. Max, cálmate. Lo estás empeorando. Laura. ¿Qué coño le has hecho? Callaos. Vale. Vale. Piensa, Laura. Piensa. Tiene que haber algo por aquí que puedas usar. Vale. Vamos a buscar algo para poder salir de aquí. Mira. Ahí alguien tiene algo escondido. ¿Qué coño? Se puede sacar con algo. Sí, una palanca. ¿Eso valdrá? Puede valer. Una cuchara. Sí. Puede ser. Para romper la cuchara. ¿No? Sí. Pero bueno. ¿Y qué? Por ahí no puedes salir. A no ser que hagas como admin. Y te vuelvas... Pequeña. Pero bueno. Si hubiese ese poder saldría por la... Por la... Por la entrada, ¿no? Directamente, ¿no? ¿Qué le ha preguntado? Cuidado, tío. Me haces daño. Vaya por Dios. Cuando salgamos de aquí, estás muerto, hijo de puta. Seguro. Cuando salgáis. La traducción no es que esté muy claro, ¿eh? Porque dice seguro y dice claro. Responderemos a tus preguntas agresivas. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué cojones quieres decir, imbécil? No nos puedes dejar aquí. ¡Ey! ¡Vuelve! Vuelve a casa, vuelve. ¡Mierda! Hijo de... Muy listo, Max. Pagando la patada. A la cero. Divertida. ¿Qué tal ha ido? Seri, ¿estás bien? ¿Estás bien? Solo es un pie. Se curará. Me refería al interrogatorio. Ah. Sí. Nada puede con Max. Muchos lo han intentado y no han podido. Hablo en serio, Max. Me... Me ha preguntado muchas cosas. Algunas muy específicas sobre nosotros, como... El juego le falta a puntos, tío. Demasiado cinemática. Me falta un poco más de intensidad. No sé. Me parece que no le ha gustado lo que he dicho. ¿Ha preguntado cómo te sentías? Sí. ¿Por qué? ¿A ti no? No. Ah. Grossero. Porque tú estás... Infectado. Ahí está la diferencia. Oye, ¿te has fijado en el nombre que pone en su placa? ¿No dices que se llama detectiva imbécil? Es Hackett. Sheriff Hackett. ¿Será familia de Chris Hackett? Joder. ¿De ese Chris Hackett? Sí. ¿Quién es Chris Hackett? El director del campamento, el señor Hackett, de Hackett's Quarry. ¿Te acuerdas? Exacto. El que escapó y nos dejó allí a los monitores ahí. Bueno, nos avisó de que quedásemos en casa metidos. ¿Lo sabes? Y no hicieron caso los monitores. ¿Una encerrona? Tal vez sea una especie de red de secuestro de monitores. Los hackers son los que propagaron el virus o no sé lo que fuese, ¿no? Posiblemente. Una suspicaz. No actúa como secuestrador, ¿no? Suspicaz. Pues una encerrona, una trampa, no lo sé. Chris Hackett y el sheriff Hackett no puede ser una coincidencia. Es que no lo es. Una maldición puede ser. ¿Cómo estamos aquí? No sé, ¿y si no tiene ningún sentido? ¿Qué? Pero tenemos... A veces las cosas no cuadran. ¿Y qué hacemos? Cuadrarlas. Nos quedamos en una celda en medio de la nada para siempre. Frustrada, alentadora. No será para siempre, esperamos. No será para siempre, Max. Él no puede retenernos aquí para siempre. Él parece pensar lo contrario. Hay que ser positivos. No puedes pensar así. ¿Por qué no? Mejor que nos hagamos a la idea. ¿Y una mierda? Supongo que este capítulo nos va a indicar el porqué de los hackers, ¿no? He querido ser veterinaria desde los cinco años. Si no voy a dejar que este mierda caraculo me lo impida. La familia Hackett supongo que fue donde empezó todo, ¿no? El tema de los virus y de la maldición o lo que sea. No vas a ir a la uni, Max. Tú vas a ser piloto de Fórmula 1. Me daba vergüenza. Pero tus notas son buenas y tu ensayo era genial. Por lo visto, no lo bastante. ¿Qué, ya no te gusta? Laura, ¿ya no te gusta porque no va a la universidad? ¿O porque no está listo como tú? Ya no le gusta a Laura. Como no es un inteligente, pues entonces ya no le mola. Empática. Lo siento, Max. Es que esto es una mierda. No es lo peor que ha pasado este verano. Perdona. Debería haberte lo dicho. ¿Sabes que puedes hablar conmigo de todo? Sí. Ya lo sé. Más aprecia tu compasión. Demasiado largo, tío. Bueno, ahora vamos a centrarnos en salir de aquí. Genial, me apunto. Repasémoslo todo desde el principio. ¿Desde que salimos? Desde que nos topamos con el poli. ¿Entonces después de chocar? Con lo que fuera eso. Sí. De hecho. Sí, ahí empezaron las cosas raras. ¿Crees que fue una buena idea mentirle? ¿Que te comiste un bache? Sí. No lo sé. De igual. Creo que sabía que mentíamos. Ella lo sabía. Se portaba de un modo muy raro. Sabía lo que era. Y si no eres un poli de verdad. Bueno, no será trigo limpio, pero seguro que es policía de verdad. ¿Tiene celdas? Estamos en la comisaría. Cierto, pero por aquí no se ve a nadie más. También es verdad. Sí, eso me preocupa. Todo este rollo de los Hackett. ¿Y si los dos están en el ajo? Vale. Se suponía que íbamos a reunirnos con Chris Hackett, pero no había nadie. Y nos atacó algo. Luego el juego, las relaciones que tienen los personajes no son muy realistas, tío. Me refiero, por ejemplo, cuando ha muerto Abigail, los que estaban allí no reaccionan como reaccionaría si te muere un amigo delante tuyo, tío. A ti se decapitan a un amigo delante tuyo y no reacciones así, tío. Creo, ¿eh? Pistas. Un poco más. Caminos. Laura y Max. Un poco con pasiva. Jugando con fuego. Vale. No tenemos que haber pillado aquí esto del fuego, ¿eh? Y apareció el poli. No lo recuerdo muy bien. Bueno, recuerdo una escalera y un olor como a pelo mojado y... Un collar de perro que ponía Ian. ¿Ian? Ian. Lo que nos atacó no era un perro. Era mucho más grande. Como una persona. Sí, y te atacó con saña. Lo normal sería que estuvieras hecho un asco, porque recuerdo muy bien cómo te clavó los dientes y te desgarró. Es que eso convirtió... Entonces, al volver a ser humano, se regenera. Se regenera. ¿Qué? Eh, pregunta estúpida, ¿te acuerdas? Antes de perdernos. De perderte. Ya, sí. Antes de eso, yo estaba en plan... Mira la luna. Qué grande, qué bonita. La luna llena en el bosque. Y tú dijiste, Max pasa una vez al mes. Sí, ¿y? Pues eso. Ya sabes. Luna llena. ¿Qué? Y sí. Eh... Es que en el juego, durante momentos, siempre reseñaban la luna llena. Siempre la enseñaban. Entonces, más o menos ahí yo saqué el contexto de que son lejántropos. Solo digo que tal vez sea posible que fuera un hombre lobo. Se te ha ido la puta olla. ¿Hombres lobo? ¿En serio? Ay, qué joder. Hombre, lo que dije yo. ¿Qué? ¿Qué te hace tan tan... Al final acerté. Es que estaba muy claro. Yo dije exactamente lo mismo. Vale. Estaba muy claro. ¿Tienes alguna idea mejor? ¿Zombis? ¿Vampiros? ¿Bichos extraterrestres? Calmada, venga. ¿Queréis respuestas? Ryan, ¿no? ¿Sí? ¿Queréis respuestas? Y yo tengo respuestas. Si me cortas de nuevo, adiós. Se ríe. Vale. Acaba de morir la amiga y se están riéndose como si nada, tío. ¿De verdad os parece tan descabellado? Con todo... Gente, vuelvo ahora. Voy al baño, tío. Voy al baño. ¿Qué? Voy al baño. Voy al baño. Gente, lo siento. Estoy un poco atascado. Llevo dos, tres, cuatro días y estoy un poco atascado de la garganta. Y a veces no puedo hablar. Tengo que ir al baño. A echarlo todo fuera. Nunca mejor dicho. Vamos allá. No la hay. Pues no estabas tan racional cuando separaste mi mano del resto del cuerpo. Tú me lo pediste. Tú me lo pediste. Y si sufres una mordedura, amputa el miembro con premura. ¿Qué? Habéis hecho bien. ¿Ves? Sí, hasta el poema lo dice. Queda sin una mano el tío ahí como si no hubiese pasado nada. Pero bueno, hicieron bien. Hicimos bien. Si no estaría afectado ya. Es más complicado de lo que piensas. Oye, déjame acabar. Luego podrás decidir si me crees o no. Me da igual. Pero te conviene escucharme. Volvemos con ella. Esos flashbacks. A mí unos flashbacks me molan. Seguían 10 días en la cárcel. El polen nos daba comida y nos dejaba ducharnos. Pero aparte de eso, no lo veíamos mucho más. Max y yo hablábamos mucho. Claro, solo se convierte hasta la próxima luna llena. Es que justo esa noche hay luna llena. Es cada una luna llena al mes. Solo pasa una noche. Poli del campamento de un accidente. El bosque de la cosa del suelo. Y justo esta noche era luna llena. Lo que le ocurrió a Max. Los monitores. Todo una y otra y otra vez. Y nada tenía sentido. Solo sabíamos que teníamos que huir. Haciendo flexiones. Estás simplemente en la cárcel. Si no haces nada de ejercicio. Tienes que hacer algo. En algún momento vamos a perder un ojo. En algún momento. En el campamento se comerá igual. No, no puedo soportar seguir encerrada aquí. Ah, sí. Eso es, chungo. Tenemos que salir de aquí. Lo que necesitamos es un plan. ¿Cuándo pasa un mes? Eso no me ayuda mucho, Max. Te estás olvidando de algo. ¿Qué? Pues del pequeño detalle de que cabe la posibilidad de que sea un puto hombre lobo, Laura. Baja la voz. Y lo es. Entonces di, ¿qué quieres que hagamos? Salimos de aquí y corremos por los bosques hasta que me transforme en un monstruo y te mate y te coma y luego siga corriendo yo solo con cachitos de ti entre los dientes. Vale, vale, ya. Vayamos poco a poco. No sabemos si eso es lo que está pasando en realidad. Y no lo sabremos hasta que salgamos de aquí. Vale, yo entiendo que solo tenemos dos opciones. Ser amables y ponerlo de nuestro lado. ¿Para que nos deje libres? O intentar pillarlo con la guardia baja y escapar. Yo prefiero... Hay que huir. ¿Y si no los ganamos? Bueno, tenemos que escoger la opción de ser amables con él. No, yo prefiero ser audaz. Audaz. Hay que huir. No seré amable con ese gilipollas más tiempo del necesario. Vale, bien. ¿Cómo? No lo sé. ¿Lo noqueamos? No... Laura, eso solo pasa en las películas. Noqueamos. Si le das a alguien en la cabeza... Lo matas. Lo matas o le causas un daño cerebral permanente. No lo noqueas. Es cierto. Bueno, es lo que hay. Ya. Igual no es buena idea que le abramos la cabeza al tío. Este es el sheriff. Vamos a ser dubitativa. Vale, bien. Si no le abrimos la cabeza, supongo que tendremos que hacernos amiguitos. Este es menos medio. No hay una manera para... Loquearlo. Yo no creo que esté mal que le abramos la cabeza. Pero habrá otra manera. Romper una pierna. Yo digo que puede que le hagamos mucho daño. Primero probaremos la vía de la no violencia. ¿Y si no funciona? Pues... Vamos a ver cómo hay que ser. La violencia nunca. Vale, pero ¿cómo vamos a conseguir que el bien si ni nos habla? El diálogo. Ni idea. Bueno, depende con quién hablas. Tiene que tener un punto de cuidado que podamos usar. Hay gente, la verdad, que es como una pared. Da igual lo que hables con ellos, que no... En política, en fútbol y en religión, da igual lo que le digas, que cada uno tiene su historia y ahí no hay quien los saque de Haití. Vale. Gente muy cabezona. No sé de escuchar. Yo a veces puedo pensar una cosa, pero si veo a una persona que me dice algo y me lo debate y me dice sus razones y creo que posiblemente tenga razón, puedo cambiar. No es que yo siempre tenga la razón o tenga una idea y siempre voy con ella hasta el final. Puedo cambiar. A lo mejor hay alguien que me debate y me dice algo que me pueda cambiar de ideas y digo yo, al final tiene razón o al final lo que dice tiene sentido. Y puedo cambiar, pero hay gente que no. Hay gente que es lo que diga y lo que es. Punto. Da igual lo que le digas, que no se va a cambiar, no va a cambiar. ¿Qué opináis vosotros? Vosotros como sois, de los que no cambiáis nunca de opinión o los que si veis que alguien os dice algo con sentido, podéis cambiar. Se dice mucho de una persona. Vea, vamos a ser comprensiva. Tienes razón. Nos hemos portado fatal y queremos compensar. Ahí está, apoyo Kimi. Muy bien. Yo opino como tú. No se lo tragas. A ver, tú puedes escuchar, tiene lógica, aceptas o a lo mejor, aunque tenga lógica, tú sigues sin opinar eso. Hombre, si tiene lógica, supongo que aceptarás. Pero bueno, primero escuchar, luego oye, a lo mejor no aceptas o no aceptas. Eso está clarísimo. No tienes por qué aceptar siempre lo que digan los otros. Tú tienes tu idea de tus cosas. Yo no digo que tú siempre accedas a lo que te dicen. Yo digo que tú a lo mejor tienes una opinión. Si escuchas un razonamiento coherente, que pueda ser que te cambies. Pero es que hay gente que no va a cambiar nunca. Entonces, claro, depende. Pero con el fútbol no es fácil. Yo, por eso, porque yo el fútbol soy de Oviedo. Pero cuando veo a Oviedo jugar y sé que hace un penalti de verdad, o hace una falta, o lo que sea, yo aunque sea de Oviedo, sé reconocer que eso es un penalti. Porque hay gente, por ejemplo, que es de Real Madrid, y hace un penalti clarísimo. Y porque es de Real Madrid, o buscan excusas, o no quieren verlo, o dicen que no es penalti, cuando claramente es penalti. Pero no puedes ser tan forozo de un equipo, tío. Tú tienes que ser, de un equipo vale, pero luego tienes que ser un poco, no sé, realista, ¿no? Lo que es, es. Punto. No hay más. Lo que es blanco es blanco y lo que es negro es negro. Pero en el fútbol muchas veces, depende de qué equipo eres, lo negro es blanco y lo blanco es negro, tío. No hay más. No solo traga el serife, ¿eh? ¿Crees que si nos hacemos amiguitos dejaré que os vayáis tan campantes? No va a pasar. ¡Gilipollas! ¡Max! Es imposible. Sabemos lo que pasa. ¡Max es un hombre lobo! ¡Hostia! Ahí sí que... En un par de días habrá luna llena, ¿entonces qué? Ahí sí que el... Señorita... Ahí sí que tiene atención, ¿eh? Sé mucho más de lo que tú piensas. Sí, sí, la pasión es más fuerte que la realidad, sin duda. Pasa mucho. El fútbol pasa muchísimo. Te he dicho que te quites la puta. Por eso he visto muchas discusiones, sobre todo en bares, por el tema del fútbol. Y yo tener que marchar o reírme porque son situaciones muy, no sé, muy grotescas, tío. Discutir por el fútbol y viendo la televisión y diciendo, pero ¿qué estáis viendo? O sea, cada uno va por su equipo. No es lo que ven en la pantalla, tío, en el partido. Y discusiones, ¿eh? Incluso. ¡Opa! ¡Que te jodan! ¡Retrocede! ¡Max! ¿Qué está pasando? ¡El taser! La ropa, porque se va a transformar. Por eso queda la ropa. Para no romper la ropa, que es de marca. Esa ropa es de marca, chavales. Siéntate. Para que vea la transformación. Estate quieta. ¿Quieres ser veterinaria, no? Pues mira y aprende. Va a ver la transformación. ¡Suéltame! No te lo vas a creer hasta que lo veas por ti misma. Pues la próxima vez pregúntame, tío. ¡Joder! No te acerques mucho. T. Adelante. ¿Cuál es tu posición? Cambio. ¡Mierda! Sí, sí, yo también. Yo muchas veces me he ido de un bar a otro por culpa de eso. Cuando veo a esa gente empieza a gritar en un bar o a decir que, ¿qué penalti es eso? Siempre sois unos ladrones, siempre los mismos, puto árbitro de mierda, tal. Yo cojo y me voy. Porque hay partidos que no puedo ver en casa, que da Movistar, que es de pago, entonces voy a un bar a verlo. Por ejemplo, el jueves juega el Derry, Madrid-Barcelona. Entonces, claro, tengo que ir a un bar a verlo. Y siempre está el típico gilipollas. El típico tonto que cae en la puta boca de una puta entera vez. Pedir ayuda. Pedir ayuda. Son amigos. Si son, es el hermano. ¿Para qué voy a pedir ayuda? No te preocupes. Volveré al amanecer. ¿Me vas a dejar aquí? No pasará nada. Pero no te acerques. Hostia. Oh, oh. De primera mano lo va a ver, eh. En primera persona. Pobre. No me gustaría ver eso, eh. Compasiva. Fría. ¿Qué sientes? Max, dime cómo te encuentras. Laura. Pues no sé muy bien. ¿En qué sentido? No lo sé. Mal. Por cierto, apoyo Kimmy. Gracias por seguirme la... La serie en YouTube. Pero bueno. Si estás viendo ahora, vas a ver el final. Pero gracias por apoyar en YouTube, eh. De acuerdo. Gracias, tío. Gracias por el apoyo, crack. Acércate, que te vea los ojos. Es mejor que no me acerque. No. Max, deja que te vea. ¿Quieres que me acerque más, puta? Se vuelven agresivos, eh. Como el otro. ¿Te acordáis? El que mató a Vigay. Se vuelven como animales salvajes, eh. ¡Bum! Tiene que doler eso. Empezaste por Salfon Fighter. Bueno, el Salfon Fighter me... Puff. Tío, hace tiempo que no jugaba un juego retro. Y me costó la de Dios, tío. Es un juego que puede durar 7, 8 horas, 6, 7 horas la campaña. Tardé 13, 14. Y haciendo puntos de guardada de la de mi madre, tío. Porque no estaba acostumbrado, tío. Y luego matas que muchísimas veces. Dios, qué susto. Ahí está, le arrancó el ojo. Por acercarse. Aquí está cuando le arrancó el ojo. Pero también la soltó, eh. Le arrancó el ojo, pero también la soltó. Entonces, bueno. Qué asco. Adiós, ojo. Imagínate a mí los 2000 sin internet. Joder. Imagínate a mí jugando al Atari. Al Spectrum. Al Atari. Jugando al Superman. Al Atari, tío. Hostia, puta. Serían unos callos en las manos. El típico... Mando... Con el botón rojo, ¿no? Y la palanca. Cualquiera que te viese ahora diría que no es por el mando. Que sería por otra cosa, ¿no? Pero bueno, antiguamente era lo que había. No había más. Iba a los cibers. Bueno, antiguamente... Esas guías, ¿eh? Me recuerdo... Silent Hill. Uno. En la PSX. PSX 1. Llegar a la zona, al puzzle del piano. Y no poder pasar esa zona, tío. Tuve que esperar para que... Una guía de una revista. O algo así para poder saber cómo pasar ese puzzle del piano. Y me quedé atascado ahí. Hasta que lo conseguí más adelante. Pero tardé un tiempo en saber el acertijo, ¿no? Saber qué teclas había que tocar en el piano. Imagínate. ¿Qué tal hoy? Tenía yo 12 años, 13, como mucho. Adiós, percepción de profundidad. Joder, tiene la hora. Te quita con un ojo y como si nada, ¿eh? Haciendo gracias, ¿eh? Este juego, joder. La peña, los adolescentes aquí son duros, ¿eh? Como piedras, ¿eh? Joder. Pero por no me escapaste. A ver qué esconde este poli, capullo. Vale, tenemos control. ¿Después de cuánto tiempo? Gente, después de media hora de gameplay, tengo el control. Bueno, hemos tenido control ahí en la celda un poquito de tiempo. Pero bueno. Aleluya, ¿no? Joder, qué susto. Tengo que caer otro ojo. Vale, no puedo avanzar por aquí. Vale, me voy. Hasta luego. Conseguía revistas con guías y después compraba ese juego. Ya te digo, porque es que juegos retro había zonas que luego también, bueno, el tema gráfico. No te permitía ver zonas que estaban escondidas. Y luego los puzles tela. Bueno, aquellos old school como yo y como tú, supongo también, lo sabemos. Los jovencitos de hoy en día tienen los juegos muy fáciles. Los puntos de guarda son muy cercanos. Todo fácil, lo tienen ahora. Ahora jugar juegos es todo fácil, todo sencillo. Vamos al baño, a ver si tenemos algo por aquí. Aquí estuvimos antes, pero bueno, por si acaso tenemos alguna cosilla. Que en principio no tenemos nada. Resident Evil Nemesis. Pues si es Resident Evil 3 Nemesis, yo conseguí pasarlo sin guías. O sea, sin guías. Lo conseguí. Me costó, pero lo conseguí, lo conseguí. Y Resident Evil 2, tanto las dos caras, la cara A y la cara B, me las pasé todas. No te pasaste. Nunca has jugado en Resident Evil 3. Hostia. Uf. Ni clásico, ni nada. Bueno, si tú ales te has 23 años. Claro. Pues yo te lo recomiendo, eh. O sea, sobre todo te recomiendo los remakes, el 2. Y luego también el Resident Evil HD Remastered, el 1. También está muy bien. Te recomiendo esos. Vale, está la puerta cerrada. A ver si es una llave o algo. ET de Atari. Sí, sí, es ET. Un día lo hablamos. Sí, sí, el ET de Atari es increíble. Lo vimos cuando... Sí, que tú tuviste un estudio, ¿no? En el colegio o algo así. Visteis el ET de Atari. O enterrados. Estaba en algún sitio. No es el peor juego de la historia, ¿no? Parece ser. Vale, pero hay otra puerta de atrás. Vamos a mirar. Primero la parte de arriba. Este es buenísimo. Sí, sí. Sí, sí. Ese juego es la hostia. Ese juego es la puñetera hostia. ¿Descansar? Creo que por aquí había una carta. ¿Eso qué es? ¿Pasaporte o qué es eso? No, una carta, ¿no? El niño de mamá. 56. Eso es que nació en... 1965. Nació en el año 1965. ¿Eso quiere decir algo? Y el de Superman de Atari también es brutal. El juego. Hasta aquí es a ver si es algo. Una jeringuilla. Habíamos visto... Espera un momento. Laura Tarot. Habíamos visto algo aquí de la jeringuilla. Esto no era. El ermitaño no. La justicia tampoco. La luna. Aquí. Vale. Para escapar con la jeringuilla. La luna. Esto es lo que necesitamos para escapar. Puedo esconderlo en mi celda. Exacto. Exacto. Es la imagen que corresponde a esto de la celda. Marcado el día de luna llena, ¿no? Berthes Beers. 7 de julio. 7 de julio del año 1960 y pico, ¿no? Será su año de nacimiento. 7 de julio de 1960 y algo. ¿Cómo era? ¿Recordáis la fecha cuál era? 7 de julio de 1900. Necesito echarme. 69, ¿no? Espera. Vamos a mirar. Otra vez, por si acaso. Vale, dijo 1967, ¿no? Creo que era. No me acuerdo qué dijo, tío. 1975, ¿no? Vale, 75. 7 de julio de 1975. Vale. Vamos a memorizar eso. 1975, 7 de julio. Sí, es que ahora exactamente no lo recuerdo. Bueno, da igual. Lo dejamos así. Si fallamos, fallamos. Está todo cerrado. Bueno, es de parer a la celda. Yo tengo la jeringuilla. Voy a seguir investigando, tío. Porque quiero investigar esta parte de la derecha. ¿El carro? Bien, otra carta. Otra carta. El carro. Si tenemos las riendas, nos sentimos más seguros. Tenemos el control. Usamos la determinación para tomar decisiones. Valiente. Pero imprudente a veces. Muchos buscan refugias en carros, pero quizás algunos no son tan seguros como queremos. El carro. Vale, ¿dónde he visto esas escaleras? Por aquí. Esto estaba cerrado, ¿no? Sí. Hay que volver. A la celda. Mientras el pueblo de Northkill dormía. Vale, Alex. Muchas gracias, Alex, por estar aquí siempre, ¿vale? Un abrazo hoy y que tengáis buenos martes. Mañana más. Vale, y mejor. Muchas gracias por pasarte. Capítulo 7. Zelda de Laura. Esto no deja en buen lugar a Safehacket. No parece ser la primera vez que encierra a alguien ilegalmente. Ya estuvo aquí alguien más. Tenemos que dormir. Y esperar. Y ir a dormir. Y cuando me haga Hacket, jeringuilla al cuello. Para escapar. ¿Me vas a contar qué ha pasado? También tiene sangre él, ¿eh? Te podría preguntar. Él también se transforma también. El Serif, me parece, ¿eh? Sí. Yo creo que el Serif también se transforma. ¿Por qué no has oído? Sincera. No me iré sin Max. Sigo sin fiarme de ti. Me da igual. Quiero ayudarle. Pon las manos contra la pared. El Serif admira tu dedicación. No quiero discutir. Pero... Ni yo. Por ahora, ninguna carta del Tarot salió como yo quería, ¿eh? Ni una. A que tampoco vamos a utilizar la jeringuilla para nada. Ya veréis. O sea, he tomado alguna decisión que ha hecho que no utilizas en la jeringuilla. Con eso me dejaste inconsciente, ¿verdad? Esto es peligroso. Ya no escapamos, ya. No podrías haberlo usado con Max anoche. Aún conservaría mis dos ojos. Sí. Sí, pero es más complicado de lo que parece. Las cartas no sirven para nada. Nunca me ha salido nada de las cartas. ¿Cómo podría haber hecho para utilizar la jeringuilla? No lo sé. Tampoco encuentro ninguna... ¿Qué podría haber dicho? ¿Qué es esto? No lo sé. 29 días aquí en la cárcel. Has hecho un buen trabajo. Limpiando el ojo. Es más difícil hacerlo que estudiarlo. Sobre todo cuando nadie te ayuda. Tú eres la médica. Médica de animales y no. No lo soy. Y probablemente nunca lo seré. No creo que salgamos de aquí. ¿Sabes? Que sepas algo. No es que lo sepas. ¿Sabes? ¿Qué? No entiendo nada. Apareció la puta imagen de la jeringuilla. Y no me dio opción a utilizarla. Esto no es lo que parece. Tienes que ser más específico. Ya. Si no poco... Max y tú estáis metidos en tantos problemas como yo. No queremos... Mi familia. Herir a nadie. Solo intentamos sobrevivir como todo el mundo. No mucho. A ver. Tenemos que escapar de alguna manera. Porque si no, no estaríamos hablando con los monitores. ¿No? ¿Vamos? Sí. Vamos, dijo. Segura. Acabamos con esto. ¿Qué pinta tu familia? Curiosa. ¿Qué pinta tu familia en todo esto? Mi familia. Está en el fondo de un pozo. El sheriff está empezando a hacer. ¿Qué? La familia es la cosa más importante del mundo. Eso dice. Pero si tu familia, si toda, si todos y cada uno de ellos decidieran saltar a un pozo y se quedaran colgando de una cuerda, una sola persona no podría sacarlos de allí. Si tiras de la cuerda, te vas a caer con todos ellos al pozo. ¿Y de qué serviría? Entonces, tú eres el que está arriba con la cuerda y... La metáfora. La has pillado. Olvídalo, déjame. No está bien subtitulado. A ver si eres tan lista. Fue el juego mucha cinemática, tío. Muchísima cinemática. Significa. Entiendo que es para que sepas el lore de la historia. Pero... Pero tanto, tanto... Antildad no tenía tanto así. Y la bestia sale de matanza. A los corderos al matadero llevará... Te acecha, pero del agua clara huirá. Vale, hemos visto cuando cayó en la piscina. Recordáis que el agua les hace muy mal, tío. Y si consigue maldecirte con plata al primero, dale muerte. Antes de que la luna llena pueda menguar, a la bestia que te maldijo tendrás que matar. Vale. Entonces, si tú... Te agrede un hombre lobo que has infectado. Pero si luego tú matas a ese hombre lobo, se te quita. Se te quita la infección, por así decirlo. Entonces nosotros podríamos haber salvado al otro, al compañero que se convirtió. Pero claro, con Abby no disparamos con el plomo. O sea, disparamos con la escopeta y murió. O sea, podríamos haber salvado a todos. Eso fue nuestro error, no haber disparado. Si no, podríamos haber salvado a todos. ¿Coger arma? No, quiero leer más, tío. Y si sufres una mordedura, amputa el miembro del torso con premura. Quizás tu alma maldita salves antes de que sea demasiado tarde. ¿Ya lo vas entendiendo? Pues no es mucha información. Y, francamente, es una mierda. ¿Por qué tiene que rimar? No lo sé. Es verdad. Pero es todo lo que tenemos. Mata al hombre lobo que te mordió y te curarás. Usa plata. Y hazlo en luna llena. A mí me parece más claro así. Si es que puedes matarlo, que va a ser difícil. Quiero curar a Max. Vale, pero... Es más complicado de lo que crees. Hay que matar al que lo convirtió. Bueno, le infectó. Confundida. ¿Por qué no lo mataste? Si sabías todo esto, ¿por qué no lo mataste en el sótano cuando pudiste hacerlo? No, es tan... Yo... Fue cuando... ¿Te dio miedo? No, es que... No son un blanco fácil. Intentaba protegeros. Cínica... Venga, alentadora. ¿Cuál es el plan? ¿Y cuál es el plan? Ahí es donde entras tú. ¿Yo? Sí. Por tus estudios. Ni los he empezado. Eres mi mejor opción. Es que llevo... Tanto tiempo detrás de este lobo que empiezo a dudar de que exista. Quizás no importa porque... Es el mismo lobo que convirtió a todos, puede ser. Matando a ese, salvamos a todos los demás. Hay ciencia detrás. Sí, tú eres de ciencias. Oye... Volveré mañana por la mañana. Mientras piénsatelo. ¿Suficiente? Ya pasó la noche. Bueno, Max todavía tiene posibilidades de... de salvarlo. No me creería ni una palabra de lo que dice... si no lo hubiera visto. Resignada. Le creo recelosa. Vamos a creerlo. Yo creo que también dice la verdad. Yo le creo. No me estarás diciendo que confías en él. No he dicho eso. Digo que le creo sobre... lo... del hombre lobo, no sobre lo de las ciencias. Está más claro que el agua. No sé qué oculta. Es un poli corrupto y mentiroso. No hay que creer lo que dice ese cabrón. Max no nos apoya. Mira... ¿Qué le den? Él podría haberlo arreglado. Vamos a salir de aquí y arreglarlo nosotros. Laura? Sí. Vi lo que pasó. Se acuerda. Cuando quito el ojo. No está. Bastante mal. No hay ojo. Lo siento mucho. Empática. No eras tú. No eras tú. Sé que no eras tú. Lo sé. Pero lo era. Te curaremos, Max. No eras tú. Lo prometo. Pero un licántropo. Prometido. Se que están aquí. ¿Quiénes? Los monitores. Que no vinieron. Como lo has venido. Podíme lo diría. Me contó que habías desguazado un coche. Fue hace tiempo y supuse el resto Ahí está Chris Hermano ¿Por qué? ¿Por qué crees, Chris? Joder, Travis ¿Siguen aquí? Estás fatal ¿Mordiste a uno de ellos, Chris? ¿Qué cojones iba a hacer? Fue él que mordió Él se convirtió Él se convirtió ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡Uf! No tenía el mando en la mano, tío Como nunca pasa nada Se convirtió Entonces hay que matarlo a él Hay que matar a Chris para salvar a Max La única opción de salvar a Max Es matando a Chris Que le mordió Vale, entonces Recordad que la única manera de salvar a Max Es matando a Chris He estado en el campamento Si hubiera hecho mi trabajo estaríais en la cárcel ¿No lo has pensado? Fue cosa de Bobby y Caleb Y lo sabes ¿No te acuerdas de los excursionistas Y de aquel periodista? ¡Qué mierda, Travis! ¿Qué vamos a hacer ahora? No se supone que estamos juntos en esto Joder, tío Vamos a mi despacho Mejor hablamos allí ¡Max! ¡Ah! ¡Max! ¡Ah! ¿Qué pasa? Travis estaba aquí hablando con alguien ¿Y? Con Chris Hackett ¿Ha venido a sacarnos? Sí No Es el hombre lobo Max Chris Hackett Es quien te mordió en el sótano del refugio Me cago en... ¿Quién lo habría dicho? Pues supongo que Si lo hubiera pensado Yo... No lo hiciste Ahora tiene sentido Por eso el coche de Chris estaba aparcado allí Travis lo protegía Por eso nos siguió Y por eso no mató al hombre lobo del sótano Porque era su puto hermano ¡Todo encaja! Qué fácil, ¿eh? Si fue Chris quien me mordió, entonces... Tienes que matarlo Sí, es lo que hay que hacer Así te curarás Joder, Laura ¿Piensas lo mismo que yo? No queda otra opción Mañana saldremos de aquí Cogeré la pistola de Travis Y mataré a Chris Hackett ¡Toma! Me gusta Con determinación Y mataré A Chris Hackett Pero si no tengo la jeringuilla O la tiene él a lo mejor Ahora aquí es con la que te está la jeringuilla Pero no la tenemos Entonces es un problema ¿Qué cojones pasa aquí? Laura No tengo jeringuilla Mierda, me equivoqué Me equivoqué, gente Mierda Toqué hacia arriba, tío Ahora sí Ahora sí Bien Tuvo una segunda oportunidad Así ya no tiene gracia, ¿eh? ¡Apártate! Dame las llaves No tienes por qué hacerlo ¡Calla! Cállate Las llaves Oye Por favor No quiero dispararte Vale 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 Mierda Va a venir a por mí, ¿eh? Estoy viendo venir Bueno, pues nada Al final salimos de aquí con la pistola No con la jeringuilla Camino elegido Camino elegido ¿Y el beso? Laura Piensa bien lo que estás haciendo No eres tan duro Te dejamos solo Piensa por qué estás aquí Bueno, mira Ahí estás a salvo ¿Pedir disculpas? Sí Lo siento Ahí te quedas Aunque bueno Ahora tenemos el arma con nosotros, ¿eh? A lo mejor Si fuese la jeringuilla La jeringuilla es solo de un uso, nada más Pero tenemos la pistola Podemos utilizarla para matar a Chris ¿Pero quién habla, tío? Es que todavía no sabemos quién es esa, tío Yo creo que es una maldición esto, tío ¿Tiene balas? Pues buena pregunta Hombre, supongo que el arma del policía tiene esta cargada Tiene tres balas, sí o sí Pero bueno, por esa... ¿Qué cojones? Por esta decisión a lo mejor voy a tener el arma con nosotros Nos puede ser útil, ¿no? La jeringuilla no ¿Qué pasa? Los cartuchos Los carga con plata El mes pasado estaba de caza Supongo que ya no la voy a necesitar Ahora deja el arma Porque esa arma tampoco puede matar a Chris No ha matado a los licántropos Tiene que ser con plata Libertad 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 Hasta cierto punto Inquieta No hasta que Chris muera Joder, me ha votado comprar A Ter Stegg en ti A ver, ¿no? Ah, compré, compré Compré de Young En el Fantasy Va, no hasta que Chris muera Sí, joder Inquieta No, no Hasta que Chris muera No No, Max No hay nada que hacer No hasta que Chris Hackett muera Y no nos queda mucho tiempo Lo sé Tienes razón Pero Sigue siendo una victoria, ¿no? Lo celebraremos cuando termine Claro, pero al fin y al cabo La pistola no sirve para nada Vamos a Jackett Square Y acabar de una vez Ahora Tiene plomo, no plata El dinero o plomo ¿Quieres plomo o dinero? Al contrario ¿El plomo o dinero? Voy a llamar la escopeta Con cartuchos de plata Que sí es lo que nos hace falta para... Bueno, había dos opciones para salir Con la jeringuilla o con el arma Pero bueno, al final Siempre sabes con la escopeta Claro Ella sabe que el agua no Eso afecta Ya está Fin de la historia Por favor Todos a la vez no Espera ¿La isla? ¿Nuestra isla? ¿La que está en medio del lago? Sí, ¿por? Porque Jacob Fue Fue allí a buscar a Emma Y aún no ha vuelto Ninguno de los dos O sea Que a Emma Y al otro Le está atacando Max Convertido Joder Qué putada Sincera Ya no están ahí Vamos a tranquilizarlos Estarán bien Estarán bien Bueno Si no han metido las narices Donde no debían Seguramente estarán bien Meter las narices Donde no debe Es la especialidad De Jacob Después de lo de la piscina De disparar A Chris Volví a la isla Esperando que Max Fuera normal Y no fue así Hostia Pues no era matar a Chris Entonces No es lo que dice O sea No es matando al que te infecta No Ostras Pues no Pues no Se equivocó aquí Laura Aquí estuvo ella Que ya está todo Succionado el problema Disparar a Chris Pero no O sea Entonces Chris Murió ya Entonces se supone Que Chris Mató a Chris Laura Se supone Que mató a Chris ¿No? Pero Chris No estaba en el campamento No lo mató Lo disparó Pero no lo mató No cuadra No cuadra Ahí está Ahí está Max Bueno En el agua A ver Laura Aquí no puede morir Porque si aparece después Quiere decir que ella no muere Entonces vamos a intentar No matarlo A Max Por si en un futuro Hay alguna solución En el agua En el agua Ahí no te puede seguir Como huya Este capítulo 7 Está siendo Así que el hombre lobo Que maté No era Chris Información No era un hombre lobo Era Kaylee Hackett La hija de Chris Lo que yo maté No era una chica A no ser que Se convirtiera en una Al morir Cuando fui a la isla Si eso es así ¿Cómo es que Max No te ha matado? Le mordió Nos mordió Pero no podemos decirlo Si lo decimos Se me va a asustar Escondemos Lo intentó Fue más rápida Una mierda Juego de espía No nos queda tiempo Da igual que hubiese mentido Si va para allá da igual Pero claro Ahora ya No confía en nosotros Faltaba la brujita Mujer mayor Joder lo que tiene montado ahí La cabrona Soltadme Soltadme Joder Dejadme en paz Convirtan a ¿Qué pasa? Que convirtan a la Suplicante Amenazadora Suplicante ¿Será que los mete ahí Y los convierte Los convierte Para luego cazarlos Están electrificadas las vallas Qué cabrones Que cabrones Tienen ahí montados Yo creo que es Más que es Como que los infectan Para luego cazarlos ¿Puede ser? ¿Puede ser una manada? ¿Puede ser una manada? No se ¿Puede ser una manada? ¡Eh! ¡Eh! ¿A dónde vais? ¡Eh! ¡Eh! Mierda Hombre Ves algo así Impresiona sigue entrando el copy en youtube porque le he quitado lo de la música en ajustes pero sigue entrando copy mira lo que tiene montado ahí bueno capítulo 7 fuera me alegro de verte no es divertido hurgar en el pasado son mala gente verdad he encontrado una carta pero tenemos otra también podemos hacer que podemos mirar la imagen pero bueno hasta ahora las imágenes no estoy haciendo ninguna si tenemos las riendas nos sentimos más seguros tenemos el control usamos la determinación para tomar decisiones valiente pero imprudente a veces muchos buscan refugiarse en carros pero algunos no son tan seguros como creemos no son tan seguros como nosotros creemos y ahora la pregunta de siempre ¿quieres que te enseñe más? a ver más me verás unas cuantas veces más antes de amanecer te espero con ganas espero que sean solo tres el camino correcto claro vale que ver esa imagen a ver como veis porque parece que abre la puerta pero tampoco se ve mucho más abro una puerta y un poco más se ve hay que entrar ahí y ver la carta para que se vea mejor casa de la piscina de acampamento hackers carry Ryan el carro el carro el carro me lo robaron en medio de romería donde estará mi carro vale coge abre ah es la puerta del coche pero luego no sabes que pasa vaya vaya mierda de imagen las entrañas de la bestia autoritario que te calles ya has hablado mucho vale te toca di lo que quieras decir Ryan no crees que te estás pasando piensa en todo lo que hemos vivido esta noche curioso espera has dicho que oíste llorar a una mujer como él también cuando escapaste ¿por qué? ¿qué sabes? es la bruja esto es de hombres lobos y de brujas y que ahora vaga en la oscuridad buscando a su hijo perdido estos odian que hable de ello tú la has visto pero no sé qué es lo que vi o oí sea lo que sea tú sí te lo crees esto es una mierda esto es una mierda creo que voy a coger de esto directamente bueno dime Laura se ha puesto cuando no está en el campamento Rambo ¿no? ¿por qué crees que lo sé? grosero no te lo diría cauto ¿por qué supones que lo sé? lo supongo porque sois monitores y lleváis aquí dos meses no está en el sótano no consigo encontrarlo en el bosque necesito empezar por algún sitio creo que es la casa chunga pasando el bosque ¡tía! ¿qué? compasivo puede que haya otra forma escucha tiene que haber otra forma ¿no lo has pensado? no he pensado en otra cosa durante el último mes escucha cuando salga el sol habrá que esperar otra luna llena y Max y todos a los que haya mordido ¿y por qué es problema nuestro? pregúntaselo a tus amigos del bosque y no te olvides de Nick tío falta Nick vale si seguís así os echo a los dos agua fría Ryan vámonos de aquí el tiempo se ha acabado qué pena lo de Abby y si no encuentro pronto a Chris Hackett mucha más gente hay que matar a Chris que es el que es el que convirtió a todos voy contigo ¿qué? sí justo eso Chris no tiene nada que ver con esto agresivo ni de coña voy a dejar que una asesina fugitiva como tú se acerque sola a Chris ¿estás intentando ligar conmigo? ¿qué? no vale haz lo que quieras ya viste lo que le pasó a Nick le mordieron todo va a salir bien el coche de policía ¿dónde está? en el fondo del lago ¿por qué? era un coche de policía robado tendréis que intentar arreglar la furgoneta donde no os vean la pieza la tenía el otro ¿no? ¿cuánto nos queda? la pieza de la furgoneta la tenía el otro que estaba ahora en la cárcel no creo que sea una ciencia exacta en la jaula esa pues vámonos ya se ha complicado arreglarla y como hemos decidido quitar la pieza y no romper el tubo no tiene arreglo entonces la mejor manera era ver roto el motor que pueda tener arreglo manual ¿no? de esta manera es la pieza imposible claro que sí sí todo tiene sentido al final ¿te parezco un guía turístico? algo no va bien algo no va bien sí este 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 no me hagas perder el tiempo no confío en él desde el principio porque él hablaba mucho con Chris ¿recordáis que hablaba mucho con Chris en su oficina? como que no sé me parece muy raro ¿eh? este chaval no confío en él para nada para nada bueno tío cuanto más estemos fuera más peligro corremos dijo la asesina sabes todo iría mejor si te animaras un poquito pero a ti ¿qué te pasa? sincera ha sido una mierda de verano ya bueno lo que no te mata te hace más fuerte otra vez esta frase ¿qué quieres decir? esta frase la han dicho ya varias veces lo que no te mata te hace más fuerte ojo por ojo y todo el mundo ciego no te ofendas no voy a hacerlo por venganza ojo por ojo y todo el mundo ciego vaya luna la que vimos anteriormente a ver ¿cómo llegamos a la casa? no entiendo ¿cómo llegamos a la casa? es una buena pregunta todo vallado igual no podemos lo entiendo es tu amigo enfadada deja de protegerlo ¿de qué lado estás? pues no tengo ni puta idea esto es más chungo de lo que crees ¿qué? secuestro homicidio encubrimiento toda la maldita familia está metida en esto tiene razón a ella ¿sí? yo también opino lo mismo ¿vale? ahora te largas oh lo siento he pensado que en vez de quedarme a escuchar tus quejas podía buscar otra forma de entrar ahí está la respuesta por abajo tienes poca profundidad eso es para matarse porque es a altura y tiene tan poca profundidad del agua pegas contra el suelo tío te matas le duele no estoy infectada le duele podía haber muerto los dos podríamos haber muerto pero estamos vivos no es nada te pondrás bien y aún no tengo ganas de darte un bocado así que todavía hay tiempo busquemos un camino no tiene gracia qué sentido del humor para estar en una situación así se está convirtiendo mira los ojos tío un ojo nuevo le ha recreado el ojo tío más grandes tienes para comerte mejor no mi mierda es caperucita roja no tengo los ojos amarillos el es caperucita roja no es caperucito negro diciéndole que tiene los ojos grandes vaya guiño al cuento de caperucita roja vaya guiño chaval vaya guiño tienes es para verte mejor es para verte mejor vaya risa fiambrera de minero las pertenencias que un minero se olvidó y que acabaron abandonadas en el túnel la carta que hay dentro indica que esto lleva aquí desde los años 30 va gente yo supongo que hoy no terminamos el juego porque nos queda todavía una hora y cuarto pero creo que queda todavía mucha tela cortada pero bueno nos vamos para el próximo directo a los jueves pensaba que íbamos a llegar hasta el final pero no todavía queda mucha tela de cortar aquí todavía queda mucha tela de cortar ya está a punto de convertirse poco le quedará ¿sabes oído eso? ¿sabes oído eso? es ella ¿quién? la bruja de Hackett's Quarry nos está advirtiendo o guiándonos también vale supongo que al contestarle que él que quería venir con nosotros podría haber dos opciones supongo y venir sola o con él pero bueno luego cuando terminemos el juego hay que ver varios finales hay que ver finales diferentes ¿lo habrán oído? miramos algún vídeo de YouTube y miramos fines alternativos que molan también este sitio no cumple la normativa bueno si la normativa es caerse a cachos entonces se cumple de sobra es que vosotros ¿qué opináis? estáis en esta situación y os gustaría hacer bromas estamos en la excavación yo no mostré hace bromas la verdad Laura usó estas cerillas para ascender una hoguera y esperar a que se hicieran de noche para cazar a Chris esto explica la luz que Kaitlin vio en la isla ay amigo para cazar a Chris eso explica la luz que Kaitlin vio en la isla fotografía antigua C. Hacker vale ok son hermanos estupendo fiambrera collar placa aquí también hay algo más registro otra vez secuestrado Laura y Max y Chris lo intentó ocultar al no informar de que no había aparecido en el campamento carta tiene sentido sabiendo que no tenía mucho tiempo Chris no quería que la enfermera estuviera aquí cuando se transformara en el hombre lobo este dibujo está relacionado con la carta que estaba en la hoguera los niños tienen una imaginación desbordante esto había que mirarlo antes será por tanta tensión bueno puede ser que haya gente que reacciona al miedo de manera graciosa por así decirlo puede ser puede ser puede ser una explicación de que de que momentos de tensión momentos de terror miedo tal tu manera de actuar sea en plan bromista para como relajarte puede ser otra gente reacciona de forma agresiva y otra gente entra en pánico en cólera o en estado de shock y no hace nada que son los primeros que van a morir claramente los que entran dentro de shock y no se mueven y están ahí con miedo posiblemente o no todo depende siempre digo que de héroes estén en el cementerio es que a veces no tengo yo el mando en las manos porque como que si nunca pasa nada te relajas tío y luego te aparece un quinta me vent que es mini quinta me vent y fallas una buena hamburguesa yo hoy me voy a comer costillar hoy voy a comer costillas al horno con batata con boniato que os parece que te parece pollo quimi tu que te gusta el pollo por tu nombre como es tu nombre era luis no como ponías en youtube no como tu nombre era luis me puedo equivocar que tu en youtube tienes el nombre tuyo puesto muy bueno yo me como eso luis marcelo exactamente es como me acuerdo tu nombre oye luis marcelo eres el espectador de honor te puedes considerar no se especial porque toda mi atención está para ti en este directo pasate por mi canal tienes canal ponlo por aquí que le he hecho un vistazo te permito que pongas el enlace aquí en el chat te doy permiso ponme aquí el 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 enlace así tú pones webcam haces vídeos 2.0 porque si te he hecho un vistazo pero enlace ponme el enlace ponme el enlace tuyo estás viendo en el móvil o estás viendo en pc puedes ponerlo aquí yo abro y te sigo y luego le he hecho un vistazo vale pongo aquí pongo aquí el enlace que te sigo en pc pues nada entras en tu canal youtube copias pegas el enlace y ya está vale y te he hecho un vistazo al canal es que no se ve que tienes canal pero bueno le he hecho un vistazo que es eso tú crees de verdad carne con cicatrices un bulto de lo que parece ser carne dañada o con cicatrices que puede haber alguien aquí abajo eso o esta ruta se usa más de lo que creíamos si queda mucho camino eso dicen los niños pequeños queda mucho mamá queda mucho papá queda mucho mamá queda mucho y a los 5 minutos queda mucho queda mucho queda mucho queda mucho curiosa y tú que estándares tienes y tú de qué palo vas sí pero eso no es el enlace pollo ponme el enlace 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 entras en tu canal arriba del todo tienes el enlace del canal lo pones aquí para yo darle click y entrar que luego se me va a olvidar Luis digo porque luego salgo directo y se me olvida nada olvídalo siempre haces lo mismo qué empezar una conversación e inmediatamente esconderte en tu concha puede que no quiera hablar más contigo no vaya qué encanto estás soltero ¿verdad? sí ¿por qué? por nada porque es guapo pero creo que es gay me parece con una mano tiene fuerza has comido muchas espinacas bueno entras tú primero en el túnel del terror también ella estar infectada es como que no tiene miedo a nada parece que tiene más fuerza se nota así que nada mal la rueda de fortuna la rueda de fortuna ¿qué es la fortuna si no una rueda que gira? a veces tienes que jugártela es curioso cómo funciona el karma siempre favorece a quien presta atención mírala bien la rueda gira pero los más avispados sabrán dónde parará muy bien la rueda de la fortuna ahí estamos a ver cómo es tu canal es marcelo pereira ese eres tú ¿no? ah que pones no juegas a videojuegos o sea pones cosas vídeos tuyos de tal vale pones vídeos tuyos en plan haciendo cosas ¿no? la lluvia la lisa punta colorada donde fuiste a hacer vacaciones vale es más de cosas de tu vida ¿no? vale perfecto no es gaming vale luego le he hecho un vistazo crache bambino vídeos de Piriapolis Balnaero donde vivo y de mi trabajo guay si es más como un blog por así decirlo ¿no? tiene buena pinta de tu vida está guay bueno yo para eso utilizo el instagram para poner así cosas fotos mías utilizo mi instagram ¿no? que tengo dos tengo uno para para gaming que es el que tengo aquí para el enlace y luego tengo otro es personal ahí es donde subo todo lo que hago viajes comidas cenas salidas con amigos todo eso cuidado pastillas gracias estoy bien hemos encontrado la fiesta alcohol de la ley seca de la ley seca tío hostia pues la ley seca ¿cuándo fue la ley seca tío? creo que fue en el año 1920 y algo 30 y algo ¿no? por ahí creo que fue la ley seca eran contrabandistas en caja cuando la cantera cerrarse con el alcohol con la ley seca vamos ya lo hablaré la ley seca la historia que muchos se juntaban en sótanos para beber ¿no? en ese en ese en ese momento ¿no? de la ley seca tío ¿será por aquí? ni idea estoy totalmente perdido ¿y yo? ¿vamos? por cierto pepotes gracias por ese follow si me ves que me llegó un follow de pepotes no sé quién es pepotes de acero puede ser auge de la mafia sí el contrabando de alcohol en ese momento era muy requisitado ¿no? ese alcohol ahora es como una droga legal porque al final el alcohol en cierto modo es una droga pero es legal ¿qué ha pasado aquí? es complicado Dios este sitio era muy acogedor ¿qué dices? ¿en serio? me recordaba a un refugio de esquí suena frío nunca has imaginado quedar atrapado en un refugio durante una tormenta de nieve sois dos y solo tenéis vuestros cuerpos siguen bromeando después de que murió a Abby y no podéis escapar y uno estaría para bromas qué fantasía más rara se muere un amigo delante mío encima decapitado quedas con un trauma y encima está haciendo bromas bueno ese juego tiene que ser así ¿no? optimista con este panorama unas vacaciones en la nieve no suenan tan mal yo te digo ¿lo has hecho? ¿esquiar? que va no tengo ni idea un par de pistas azules y aprendes enseguida entonces mejor arreglamos la furgoneta no tiene arreglo no tiene arreglo la furgoneta por la decisión que hemos tomado al principio del juego no tiene arreglo así que es un problema la imagen que veíamos es que le abrió la puerta ¿no? la imagen que veíamos ¿hay ¿hay alguien ahí? no lo sé ¿qué es eso? ¿Jacob? ¿Enma? ¿son ellos? ¿debería abrirla? allá es tu tío espera un momento eh tarot la imagen que hemos visto es la de el carro el carro si tenemos las riendas nos sentimos más seguros tenemos el control usamos la determinación para tomar decisiones valiente pero imprudente a veces muchos buscan refugias en carros pero quizás algunos no son tan seguros como creemos entonces si yo abro la puerta muero supongo que aquí nos está diciendo es que si abrimos entramos en el carro somos imprudentes y muchos carros no son tan seguros como creemos entonces lo mejor es no abrir la puerta vale va a abrir igualmente la puerta no me da la opción de no abrir la puerta que mi madre vamos a ver entonces la imagen que me pone ahí es una imagen que va a pasar sí o sí no puedo tener la opción de decir que no quiero abrir la puerta yo iba a decir que no no te has sentido que no es gas qué ambientador qué tonto chaval y el tío quejándose como si fuese gas estoy ciego es todo lo que había en la furgoneta oye ¿dónde está Abby? Abby está muerta es que no me creo que Nick no es posible todo esto ya verás no creo que fuera cierto Luis le ha dolido más el gas que cuando le cortó la mano le amputó la mano mejor dicho ya pobre tío pobre consolar pobre tío me dio mucha pena lo de Abby me parecía la más simpática la más humilde la más cariñosa ¿qué? ¿qué te pasa? tú arregla el coche ya tío es que me gustaría que hubiese muerto cualquier otro menos Abby vamos a irnos de aquí pero bueno fue así salió así la decisión fue de no disparar la que ve ¿tiene arreglo? no me faltan piezas concretamente el brazo del rotor hay un desguace cerca entonces la de Mordefamilia de Rafa exacto esa es Abby Abby era de la de Mordefamilia exactamente pero bueno al final salió así son decisiones no quisiera disparar a Kir para no matarlo pero claro esto lo sé ahora a él no lo podíamos matar porque no eran balas de plata eran balas normales entonces aunque lo hubiésemos disparado no lo hubiésemos matado lo disparábamos él se convertía escapaba pero claro cuando yo tenía que tomar la decisión de disparar o no él no se había convertido todavía era humano entonces ¿qué pasa? que pensé que si le disparaba lo mataba entonces decidí no disparar y al final se convirtió me mató a la M ese fue el fallo si yo supiese antes de que las balas normales no pudiesen matar a los convertidos a los hombres lobo hubiese disparado pero claro el juego está hecho para que tú no sepas eso todavía alentador entiendes pollo Luis ¿no ves cuando disparé yo todavía no se había convertido dos no sabía que esas balas no lo podía matar entonces claro si yo supiese esas cosas que luego se iba a convertir que los había convertido después o que las balas no podían matar a gente infectada y yo hubiese disparado pero no sabía esas dos cosas y lo disparé para no matar a Kir y luego no mató a nosotros eso fue hasta ahora el error más grande que hemos tenido es como la última vez nos fue tan bien el edificio principal tiene sótano debería ser un sitio seguro vale vale suerte nos separamos yo siempre digo cuando tienes estas cosas es mejor ir siempre juntos tío camión elegido no sé por qué nos separamos tío de verdad es bajita ella la Kathleen que me era un metro cincuenta y cinco como mucho supongo que la altura de los personajes son reales los actores reales que ha sido eso ah nada tenemos invitados abajo no queremos mancharnos más las manos de sangre mira como lo sabe ella la Constance ese ya no está en la cárcel le teníamos que haber disparado baja la voz en su momento cuando tuviese la oportunidad ahora somos él ahora tenemos el control por aquí vamos de raya el emperador otra carta más el emperador autoridad paternidad la jerarquía está para abolirla los poderosos caerán y sus imperios con ellos que sangren que se destruyan que se pudra vale hay que mirar por aquí primero si vemos algo interesante alambique de ron un alambique de ron anticuado de los días de la prohibición una reliquia familiar aquí se juntaba la gente para beber alcohol en la ley seca es una destilería encaja con la época es que hicieron un pacto con la bruja para ser hombres lobos y ser como inmortales supongo que otra carta joder la emperatriz la emperatriz mírala cuanto más alto estás más dura será la caída que lástima criar unos monstruos y que te terminen matando pero es lo que se merece vale esta carta nos indica que puede ser una de las caminos que podamos elegir es la de que los propios hombres lobos maten a la emperatriz que es a la a la a la bruja esa ¿no? a la ¿cómo se llama? la Constance ¿no? así que la emperatriz sí que podemos cuando hablaremos con la bruja ver la imagen de la emperatriz yo creo la gorra del del otro cabezón dice que es de Bobby tío es del otro el gigantón ¿quién es Bobby? ¿quién es Bobby? usted lo sabe ¿no? ¡cuidado! estoy bien viene de ahí delante Jacob eso y Ryan Chico ¿qué te ha pasado? está en shock abrir jaula sí espera Ryan no es verdad que está con corriente mierda caray mamá ¿qué les estás haciendo? nada más que mantenerlos a salvo como llevamos haciendo toda la noche ¿qué? ¿qué ha sido eso? tiene mucha gracia no recorre que estaba con electricidad no tenía que haber puesto para abrir la navaja hay una palanca hay una caja hay una caja sí lo vimos anteriormente un tipo viejo un tipo viejo el del bosque tocó algo sí ¿qué haces aquí Travis? deberías estar con los demás ya te he dicho que llevamos toda la noche cuidando de esos críos mamá es Kaylee está muerta no los chicos la traen para acá como se nota que te falta un tornillo no hay forma de matarla en su estado bala de plata está muerta mamá no maldita sea no 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 mi nieta no mi única nieta no mi Kaylee no mi pequeña Kaylee no mi Kaylee no mi Kaylee no maldito pedazo de mierda mi pequeña Kaylee yo te maldigo ¿qué le has hecho? oh oh a ver si ya se va a vengar ¿te han mordido? ¿está loca? detener a Laura espera es él piensa un poco ¿por qué lo tienen en una jaula? claro ¿quién coño es esta? es la jefa la jefa se ha equivocado una vez incluso podría ser Nick tu amigo puede ser Nick escúchame ¿vale? han dicho que tenía ¿podría ser Nick con la sexta clase? no sé qué significa sea quien sea no no va a moverse de aquí recuerda hay que estar seguros lo permitiste sí cuando me tiraron en la cárcel estaba herido ¿no? y luego se convirtió puede ser entonces a lo mejor no es Nick vas a ver Ryan sácame de aquí en serio tío me la quitaron eres un puto idiota le quitaron el arma pero si el arma que le quitamos en la cárcel no lo utilizamos ayudará a Jacob vale vale guíame vale pues lo que sé es que tienes que abrir mi puerta y esa puerta pero esa puerta no oh estupendo gracias por la ayuda que te jodan intento ayudarte no que te jodan a ti yo intento cállate cállate escucha hay una caja en aquella pared un panel o algo así usa los interruptores para aislar las jaulas vale prepárate vale no me lo he elegido ayudar fue buena idea no tengo idea la 2 la 4 la 5 la 3 interruptor 3 he visto la 3 y luego la anterior cual era la 4 no era la 5 5 4 ostras no recuerdo que celda era estaba la 3 vi el número la 3 y luego no vi el otro número creo que era la 4 o la 1 era ostras no vi bien creo que era la 4 y la 1 puede ser es que vi la 4 vi que era la 3 encima pero luego no me fijé más cago en 10 la 3 la 3 seguro que sí pero la otra puerta no la había visto tío 1 3 4 será la 2 porque se va en orden 1 2 3 4 la 2 es la del medio la 1 es la del bicho es que los cables los cables van para la 4 venga la 2 yo creo que es por orden la 2 oye tío cuidado no la cagues la 2 continúas puedo hacerlo puedo hacerlo céntrate vale es el 3 50-50 no recuerdo tío si era la 4 o la 1 será la 4 entonces no la 1 no es el bicho estamos 50-50 mira hay dos opciones acierto salvo a Jakov no acierto muere el negro sale el bicho y nos mata yo creo que es la 4 es el bicho me he equivocado mierda me he equivocado tío era el 1 tío era la 1 dios era la 3 5 joder era la puto 1 tío mierda sorpresa era la 1 era la 1 mierda era 50-50 y fallé tío era la 1 no que es lo que hay ha salido así y no por no hacer otra cosa ha salido así y no por no hacer otra cosa no no murió nadie pero era la 1 era la 1 para poder salvar a Jakov de esta manera nos pillaron pues ahora no murió nadie pero bueno hola hola otra vez me echabas de menos con suerte me has traído más cartas echamos un vistazo ah tío es que cuando miré miré que era la 5 la 3 pero tampoco vi el 1 cual era ni la 4 mira la cara era 1 3 5 era la 1 tío porque era impares claro claro gente era el número caro pero bueno es lo que se merece sabes que pasa que ponía ponía 5 3 entonces quiere decir que eran las celdas impares entonces no te ponía 5 como que ponía si 5 3 claro como había 1 2 3 4 era 3 y 1 no eran las pares eran impares por eso ponía 5 3 ahí estaba el truco no me di cuenta del 5 lo vi ahora después vi la 3 pero no vi el 5 la rueda de la fortuna que es la fortuna sino una rueda que gira a veces tienes que jugártela es curioso como funciona el karma siempre favorece a quien presta atención mírala bien la rueda gira pero los más avispados sabrán donde para estaba el toque era números impares era 3 y 1 el emperador el emperador autoridad paternidad la jerarquía está para abolirla los poderosos caerán y sus imperios con ellos que sangren que se destruyan que se pudran que se pudran detalles ver más entonces elige el futuro que te gustaría ver y presta atención intenta encontrar la claridad en el caos la emperatriz la emperatriz la rueda de la fortuna o el emperador vamos a escoger la rueda de la fortuna mata al otro al que se convierte la imagen que se ve es que mata al otro al policía pero se convierte creo que es Bobby el que se convierte o eso parece bueno, capítulo 8 carretera de salida de Hacker Square ese es el 9 vamos a mirar la carta otra de la imagen ¿qué se convierte? es ella que mata a los dos ¿qué se convierte? ella se convierte mata a Bobby y mata al otro vale la fuerza de la sangre parece que ella se convierte y mata a Bobby y al policía si no disparamos entonces yo supongo que llega el momento mejor no disparar para que ella mate a esos dos a Bobby y al otro y podamos escapar no puede ser vamos a seguir un poco más hasta menos cuarto para dejarlo a punto de caramelo porque hoy no terminamos ¿qué ha sido eso? venga sigamos vale bueno tendré que acostumbrarme ¿qué? el garcio el garcio es positivo sí es bastante original puedo añadirle algunos accesorios claro hombre aprovecha tienes una buena historia sí supongo que es algo que podría contar en la radio en unos años nos estaremos riendo de esto tú yo incluso Ryan Abby no reflexivo sí creo que voy a necesitar un tiempo para acostumbrarme al nuevo Dylan antes de nada nuevo y mejorado Dylan Dylan 2.0 joder quiero ser Kaylin 2.0 oye si encuentras algo afilado en el desguace yo me encargo y se lo pone en el brazo en la mano hemos llegado joder es un sensor de movimiento todo bien creo eso tiene muchos finales porque el rotor del motor que lo tenía que lo tenía al otro ven por aquí lo podemos haber conseguido de alguna manera que fuimos a buscarlo al agua tiene muchas alternativas este juego seguro tiene muchos finales fijo suéltame calma mamá suéltame bruja te muero la puta cabeza vamos a calmarnos todos no puedes disparar a lo que no ves te tengo vas a pagar por lo que le haces a mi para adiós mano toma toma por culo adiós paisana al final supongo que el final de todos muertos a todos vivos alternando entre muertos vivos y consecuencias si tendrá poco de todo mitad vivo mitad muertos uno vivo otro rastro muertos todos muertos menos uno y varias opciones para hacerlo tendrá muchas muchas no lo sé si era buena o no si era buena era buena era buena porque nos estaba intentando que no muriésemos le hemos cagado pero yo pensaba que era para librarme del arma no pensaba que le iba a disparar otra muerta más se ha ido Bobby mamá ha muerto o no es que sean tampoco tan buenos porque estaban aquí en generaciones yo creo que los cazaban los metían en jaulas para seguir ellos prosperando o algo así no sé tampoco deja de protegerlos lo estaba protegiendo tío le he cagado por disparar la he cagado a ver pero mi intención es que salven los monitores esa es mi intención mi intención es que salven los monitores no en esa carta que salió en esa carta salió que ya se convertía y los mataba fue lo que salió aquí ya se convierte y los mata entonces si no hubiese disparado ya se hubiese convertido y luego ya muere ¿entiendes? si a lo mejor no disparo hubiese pasado esto no sé no sé ¿entiendes lo que le decía? no lo sé vale vale duele mucho ¿puedo pasar ahora eso? no sé no, no la saques no, si no es peor ya, ni de coña si sacas si sacas el cuchillo te desangras creo yo siempre es mejor dejar lo que sea que te hayas que te hayas cortado o que te haya clavado dejarlo siempre en el sitio de toda la vida si sacas hombre Jordi eras tú Jordi de toda la vida si sacas algo es peor pero bueno yo lo que te comentaba la carta esa en principio sí pero a ver ellos están aquí encarcelan a los hombres lobos yo creo que esto es donde se inició todo ¿no? entonces igual hay que matarlos para terminar con esta locura ¿no? posiblemente la muerte claro, claro te apagas la salida la muerte tiene muchas lecturas cambio, transición transformación actúa como un faro desplazador en tu caso solo significa muerte punto la muerte hay más yo creo que los encarcelan para proteger puede ser porque he visto que nos estaban protegiendo a todos puede ser puede ser puede ser que me he equivocado pero bueno yo vi la arma escopeta le di al X para mover para intentar zafarme de ello ¿no? pero creo que la he cagado sí pero bueno solo murió ella la abuela Constanz no sé yo creo que esto va a acabar como el rosero de la aurora va a acabar como el culo va a acabar como el culo tío la vieja le ha sido a muerte con el potaja al fuego bueno es vieja ya le quedan pocos años de vida no hay problema es que las mentejas comida de viejas si no las quieres las cejas carta de Kaylee la carta de la confesión de Kaylee Hackett dirigida a su abuela y la guardamos perfecto no está cerrada será la otra sí, sí tú mira por la mirilla ahí viene Bobby esconderse si bloqueas la puerta él sabe que estamos aquí debajo de la cama del armario vamos a escondernos en el armario si cerramos la puerta la bloqueamos es peor porque él sabe que hay alguien dentro vale si metemos el armario a ver si él va a buscar ropa y la hemos cagado y la Hostia, él iba a mirar debajo de la cama Él iba a mirar debajo de la cama Así que Hemos hecho bien Sí, sí, la cama del armario Es muy típico Hemos hecho bien Siempre acaba mal Pero si ese es bueno, a lo mejor te jura Yo qué sé, tío Yo no sé qué hacer No es bueno, ¿sabes por qué? Porque hemos matado a Hemos matado a la abuela, tío Tiene rabia ahora mismo No puedes esconderte de mí en mi casa, cabrón ¿Ves? Tú eres el cabrón Ya te he dicho yo que no es plan Porque hemos matado a la abuela Y el abuelo dijo Que ya no se va a proteger más ¿No entiendes? Entonces ahora ya no hay que hacer A matar a la abuela ya se acabó Esconderse y correr Tiene que haber corrido, ¿eh? Entonces yo creo que Ahí fue un punto importante, ¿no? Haber matado a la vieja de visillo ¿Qué pasa? Que en ese aspecto ahora ya ellos ya no quieren protegernos Ahora quieren vengarse Ahora quieren vengarse Jordi Te oigo respirar, chiquilla ¿Qué pasa si dejo la barra hasta el final? Me voy a convertir Voy a matar a los dos Es lo que viene la imagen Yo ahora me voy a defender Ellos que muera Que os den por el culo O sea Yo voy a defenderme Mi objetivo es que no mueran los monitores Salvar a esta y a Max Con eso ya me doy un canto en los dientes Si estos mueren porque no dijeron nada Tenían esto todo escondido Sabían lo que pasaba aquí No dijeron nada Pues oye, se lo merece Esta manada, ¿no? Eh, tocar Eh, tocar, tocar No, no voy a tocar Ni de coña, que hago ruido ¿Cómo voy a tocar? ¿Estáis locos o qué? Tocar, dice Hay osos por aquí Osos, dice Qué manía con los osos De verdad Una muestra de la estrella Con la que cazan los Hackett Podrían haber cubierto Las marcas de malas y las heridas Puede que las dejaran Para mostrar que los animales Están muertos de verdad Poco más El resto son puntos de interrogación Que no sabemos qué es También hay más puntos de interrogación Bah, nada más ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 5.000 dólares ¿Qué pone ahí? Traducción, por favor, traducción Pues nada, no sabemos lo que pone ahí Muy bien Gracias por la información Una carta en inglés y no me dices lo que pone O déjame tiempo para leerla, por lo menos ¿Ves? Esto es todo el ramo genológico, ¿no? Arbol familiar, esto es importante Esto es importante Los hackers llevan generaciones asentados aquí Y su impacto en la zona es notable Esto lleva muchos años aquí O sea, son ellos los que mantienen El tema este de los hombres lobos Es una manada en general, ¿no? Desde principios que tenían esto O sea, que yo creo que Nos querían defender, ayudar Pero en cierto modo Pero quien empezó todo fueron ellos Los hackers Voy a la casa, ¿eh? Joder Tiene más habitaciones Madre mía El sol Sol, otra carta La muerte y el sol Vale 12 de 22 El sol, la vitalidad de un nuevo día Sobrevivir para notar la calidez de un día más Tus elecciones, tus acciones, tu vida Depende de un hilo En tus manos está encontrar el camino en la oscuridad Para poder disfrutar del amanecer de un nuevo día Me gusta esta carta Quiero saber que la imagen Porque nos puede decir La manera de sobrevivir la noche No hay nada como El sol, ¿no? La luz del sol Ahí está la puñetera bruja ¿Viste? Ahí abajo Estaba la bruja, tío Estaba la bruja, ¿eh? ¿Y si es todo Si es todo la bruja Lo que hace Que Que esta familia Tenga esta maldición del hombre lobo Vale La imagen que vemos Ahí ya se convierte Y mata a los dos A Bobby y a este No nos vamos a andar con jueguecitos Me aprueba, cabrón Tiene plata ¿Sabes qué? Quizás no tenga suficiente plata Para matarte Pero seguro que puedo hacerte sufrir Ya tiene fuerza Nombre lobo, mira La luz Atacar Correr Vamos a correr Si no se transforma ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición? ¿Por qué no corres? No entendí, ¿eh? Toma Vale Vale, ahora lo que hace es Que puede correr Y no lo ve Al cortar la electricidad Se abrió las puertas de aquí Va a morir Porque no lo hemos salvado anteriormente ¿Qué haces? No No, 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 no Espera, espera ¡Joder! ¡Joder! Por cuando decidí salvarlo En vez de darle Era el 3 Y el 1 Le di al 4, tío Y esa decisión Que teníamos mitad, mitad El 50% Lo cagamos Otro que ha muerto Jacob Murió, tío Porque no lo salvamos, tío En su momento Porque no escogimos El número correcto Otro muerto más Dos menos ¿Dónde estás? Todo el mundo quieto Ahora mismo Dispara Reviéntale la cara Sabes lo que le ha hecho a Kaylee Y también ha matado a tu madre Espera ¿Por qué no me disparó? Mierda, tío Joder Otro más que se muere Era la 1 Cago en la leche Y los hemos salvado, obvio Obvio Vino a Jacob ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es mi familia. Me metería en problemas. Apuñalar. ¿Me has apuñalado? Ya, ya, que duele, tío. Nunca me habían apuñalado. Y en el corazón. No lo tiene que haber hecho. ¡Mamá! Llorando con un niño pequeño. Ha sido mala idea. Porque ahora nos desangramos. ¡La madre, la matosa! ¡Mamá! Pero es que el otro quería vengarse de nosotros. O sea, si no quitamos el cuchillo... Nos iría a matar, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Te voy a convertir. Así de grave, ¿eh? Va a morir. La única manera es convertirlo. Morderlo. Yo hago lo que puedo. Pero siempre sale alguien herido. Todos los niños lo apuñalados. Como que estuvo preso. Hijo de perra, Jordi. Burló. No quería decirlo. Empático. No es tu culpa. No tenía por qué venir. No tendrías que haber venido. Tú no eres mi jefa. Lo siento. La única manera de salvarlo... Es infectarlo. Inféctalo. Guárdalo. Me estoy muriendo. Sí. Has perdido mucha sangre. Pero me curaré, ¿no? No tenía que haber quitado. O sea, estoy haciendo todo mal. Van a morir todos, tío. Morderlo. Tal vez. Tal vez sí. ¿Qué? Vamos a acabar todos convertidos. Claro. Si dejas que... Te muerda. ¿Qué? Si dejas que te muerda, tú también estarás infectado. Lo que significa... Todo es a un euro, ¿eh? Significa que me curaré. Sí. Pero también serás... Sí. Sí, lo sé. Lobo feroz. Sí. Ryan, no me queda mucho tiempo. Siento dentro de mí cómo está... Luchando por salir. Vale, Jordi. Gracias, tío. Pasarte, crack. Yo también este capítulo lo dejo también. Y luego ya al final lo hacemos para el próximo, para el jueves. No es matar a Chris, es matar a un hombre lobo. Es salvar tu vida. Y la mía. Y la de Max. Y todos tus amigos. Claro. Hay que matar a Chris. dejar que me muerdas y vivir para matar a Chris Hackett o morir desangrado. Ahí está. Eso es. Sí. Tú decides por ahora. Muérdeme. Muérdeme. ¿Qué hacemos o no? Sí, hombre, sí. Aceptamos. Hazlo. Vale. Aquí tienes, bien tierno. ¿Qué hacemos o no? Vale, vale, vale. Deberías empezar a sentirte mejor. Pronto, supongo. Le gustó, ¿eh? Flebotomía. Joder. Tenemos que irnos. Dos muertos, gente. Jacob y Abby. Bueno. A ver si nos vamos a dar al resto. Bueno, gente, vamos a dejarlo por aquí. Vale. El próximo directo ya vamos al final. Bueno, gente, a los de YouTube. Un placer, como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado esta nueva parte. El siguiente ya será el final. Pensaba que iba a terminarlo ahí, pero bueno, se hizo un poco largo estos capítulos. Y bueno, otra muerte más. La de Jacob. Por la decisión de darle al interruptor en vez de darle al 1 al 4, ¿no? No me di cuenta que ponía, arriba ponía el 5, 3, que iba a decir que tenías que dar a los impares. No, o sea, al 3 y al 1. Exactamente. Había que dar al 3 y al 1. Le di al 4 y la cagué, ¿no? Te indicaba que había que dar al 3 y al 1. Entonces yo le di al 3. Yo sabía que era el 3 porque aparecía arriba. Pero luego aparecía un 5. No me di cuenta. Y eso te indicaba que eran impares. Y era la 1. Y le di a 4. ¿Qué pasa? Que eso hizo con que no pudiésemos abrir la celda de Jacob. Y la otra, al no dispararle al paisano, al hombre, decidió escapar, correr, quitar la corriente y se abrió las puertas y se matamos a Jacob. Así que surgió así. Gente, a los de YouTube. Chao, adiós.